En la Biblia, Jesús enseñó sobre la oración en varios pasajes. Uno de los pasajes más conocidos sobre la oración se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5, 13, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. En este pasaje, Jesús da instrucciones a sus seguidores sobre cómo orar. Aquí está el pasaje, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén». En este pasaje, Jesús enfatiza la importancia de la oración sincera y humilde en contraste con la oración hipócrita y ostentosa. También proporciona el Padre nuestro como un modelo de oración que sus seguidores pueden usar. En este modelo de oración se destaca la importancia de la voluntad de Dios, el perdón y la dependencia de Dios para nuestras necesidades diarias.